Un agradecimiento muy especial a Siente Tu Música por darnos la oportunidad de estar aquí. Les vamos a dar uno de los temas inéditos de parte de su compa Cristo Valenzuela, Pacas sobre pacas. ¡Jálese compa Brian! Música Aquí ando sobre el billete, Pacas sobre Pacas vivo, Tirando el humito al viento, relajado así la vivo, Ya hay enemigos y cuando quieran aquí los miro, Yo ando en lo mío y tengo motivos, brillante he sido, constante sigo, Ya doblecé el objetivo, desde arriba ahora los miro, Pero en el camino sigo, descuidado nunca he sido, Largo con mi 4-5, tranquilo vivo en la mente un objetivo, 24-7 me ven activo, mas cuando ando recio nunca mido, Hagan caso sé lo que les digo. Música Recuerdo cuando empezaba, y al otro mi vida cambiaba, Pásame una de lavada, ganas sobran de inhalarla, Y si se amerita, calo a la clica, una llamada y le caen ahorita, Así es mi clica, esa que por la ya ya radica, En breve andamos en uno, que no nos sigo avanzando, El que comenzó de empleado, ahora es dueño de este barco, Feria en el banco y el humo blanco, Hoy inhalando, exhalando, ya saben de lo que hablo, Y juro que no soy ni un alucinado. Música Y así suena bonito viejo. Música 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 Música